Señores, recibamos a la actriz María José Vargas, Bajo Vargas. ¡Déjame bellezura! Sigue por acá. Siéntate por aquí, eso, aquí, aquí, más cerquita de mí. Ah, listo. Más espectacular. Bienvenida a Marley. Gracias. O sea, no sabes cuánto había esperado este momento. Sí. O sea, añoraba, soñaba con venir a este programa. También era el sueño de nosotros tenerte aquí. Una mujer, como dice Ediondo Poncho Retería, joven, bonita, inteligente. Me encanta que haya de todo, bienvenida, belleza. Gracias. María José Vargas, Majo, cada vez te ves Majo, más joven. Estuviste Bolívar. Aquí hiciste qué personaje. Bueno, en Bolívar hice el personaje de Manuelita Sáenz. Era la libertadora del libertador. Era esa mujer que rompía las reglas de esa época, que las mujeres eran muy sumisas, por todo el tema del machismo y esto. La primera mujer que se puso en contra y se empoderó. Una de las primeras mujeres empoderadas y salió en adelante. Vea, miremos, miremos. Esa no es Manuelita. Esa no es Manuelita. Ahí va a aparecer. ¿Manuelita qué hace aquí? Veas que... ¿Y su tío volvió? No, no vuelto. Es que tengo una noticia muy importante que decirle. Creo que no está bien que usted esté a solos conmigo aquí. Ese ya no es un problema. Yo ya no soy una niña. Vengo a decirle eso. Que ya soy una mujer y que ya podemos hacer todo lo que habíamos esperado y querido. No. No lo entiendo. Claro que entiende. ¿Cómo entiende? Usted sabe. Yo ya soy una mujer. Ya se puede casar conmigo. ¿Eh? No mentías, pero te gustó mucho el personaje. Me encantó. Bueno, me encantó mucho más saber de la historia, ¿sabes? Como que a uno en el colegio le cuentas muy por encima el tema de Bolívar y todo esto. Y entonces me llené de información y me di cuenta que el más que ser actor, uno es un investigador, ¿no? Y lo hiciste súper bien. Esa gran serie. Bolívar, el hombre, el amante, el libertador. Un aplauso, por Dios. Queridos televidentes y televidentas, para ser incluyentes. Tenemos María de los Guardias, María la bandida, pero nunca había escuchado María Peligro. ¿Quién te dice María Peligro y María Chillidos? Mi tío Albeiro me dice María Peligro y María Chillidos. Nombre de tío, Albeiro, es nombre de tío, básicamente. De Medellín. María Peligro, ¿por qué eso? ¿Es peligrosa? No, de chiquita me decían María Peligro porque, o sea, donde llegaba estaba cantando Tiranas, cantando Darío Gómez, siempre era como la alegría de la familia. Entonces, como que donde llegaba, María Peligro. Y María Chillidos porque era muy llorona. María Chillidos y cabeza de huevo, ¿quién te dice? Mi primo, mi primo Edwin. Pero tu cabeza es normal. Yo no le veo, pues... No, no, lo peor es que cuando nací era muy calva. Y como a los dos todavía seguía siendo muy calva. Y llora, bien calvita y llorando. ¡Ja, ja, ja! Entonces, mi primo me puso cabeza de huevo. Y así te quedaste cabeza de huevo. No, mentira, no tienen que decirle majonada en la calle, vela por ahí en un aeropuerto y cabeza de huevo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Respeten! ¡Vamos con una sesión! ¡Maestro del sombrero! ¡Vamos con la sesión! Mira, está como que... Que se llama mis favoritos. Esto a mí me da miedo. ¡Ay, Felipe! ¿Qué hace aquí? ¡Ah, se llama Felipe y todo! ¡Ay! ¿Qué hace aquí? ¡Pipe! ¡Pipe! ¡Pipe monstruo! ¿Este Chucky qué es, hombre? ¡No! ¡No, por favor! ¡El nombre real de Chucky es Felipe! ¡Para este que me todo lo conoce! ¿Y si es Pipe? ¡Ay, sí, es Pipe! Lo tengo desde que tengo un año. ¡Ay, pero se ve! Yo lo cargaba cuando tenía 5 años y salíamos mi mamá y yo a caminar por ahí, por el centro, por eso, y le preguntaban, ¿pero usted por qué deja cargar a la niña al bebé? Y le decía, pero... ¡Pero es que es un muñeco! ¡Es de mentiras chismosa! ¡Metida! ¡Vos no ves tan metida vos! ¡Sopera! ¡Por si parece de verdad! Yo lo trataba como un bebé y hasta ahora duerme en mi cama, o sea, es como todo para mí. Me ha acompañado desde siempre, pero todo el mundo me dice, cuando va a amanecer en mi casa, mis amigas me dicen, ¡Ay no, guarda eso! porque... Yo te voy a decir... Se levanta en la noche y nos mata y que... Sí, claro. Esto... Yo te voy a decir, esto es muy lindo para ti. ¿Cierto? Pero... Chucky... Chucky tendría pesadillas con Felispe. La nueva pelíscula, Felispe. Parte 1. ¡Felipe Ligro! Además que tiene aquí la pestaña caída. Toma tu pestaña bomba. ¡Pum! Pero te gustan los muñecos. Además, ¿cuántas Barbies tuviste? Eh... Como 200, 150. ¿150 Barbies? O sea, ni Hugh Hander tuvo tanta muñeca. Dios mío, aquí trajimos una. ¡No! Con razón, me hacían falta cuando las estaba organizando. ¿Ah, las organizas y todo? Vea... Esta es la Barbie blujinera. Esta es la ingeniera, la médica. La mamá de la Barbie. La cuchibarbie. La barbia que le gustan los asados. ¿Cuál es la Barbie que le gustan los asados? La barbecue. Vea esto. 300 Barbies. Pero me quedé como con 50, porque no era capaz de salir de ellas. Y además... Ay, esta es de los originales. Porque hay uno como prueba por las coyunturas. Vea, por esto. Tú no sabés cómo es una Barbie si es original o no. No, no. Pero es la verdad. Porque había en otras que eran de plástico, que son por dentro todas vacías. En cambio, la Barbie no es vacía por dentro. Ay, muchas gracias por esta donación. Me encanta. No, no. 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 Ah, pues llénate con las muñecas también. Yo creía que los muñecos se levantaban en las noches. Entonces, cerraba la puerta así despacio, hasta que quedara como una rendiga chiquitica, chiquitica. Y yo decía, ¿será que ellas se van a parar? Aún así, tenía 150 Barbies. ¿Dónde esa Barbie de levante la tusan? ¿Dónde esa Barbie se ofenda con usted? ¿150 muñequitos de eso lo cascan a uno? Y menos mal, no, porque yo las tusaba a ellas. Entonces... Ah, ok. Además tendrían venganza. Esta mujer es una mujer sensible. Miremos esto. ¿Escribes poemas? Vean esto. Es un poema tuyo. Sí. Un beso de desayuno, una mirada color café, un olor a chocolate, un escalofrío por mi cuerpo, provocado con un abrazo, un lugar, un momento inimaginable, una mirada intocable, tantas emociones juntas en tan poco tiespo. Al final, solo te paraste, diste una vuelta y te fuiste sin mí. Sin siquiera preguntar. Eclipse matutino. Muy bonito. ¿Y tienes un list, bro? Sí. Mi bebé, mi... Mi bebé, mi... Tu bebé no es este, pues. Este Chucky. Pipe, quieto, Pacero. Pipe, quieto. Constelando en el amor. Constelando en el asmor. Ay, vea qué bonito. ¿Y de qué trata el listo? Lo que me llevó a hacer el libro fue la muerte de mi abuela hace dos años. Ya. Mi abuela se murió y mi abuelo me contó toda su historia de amor. Llevaban 65 años de casados y mi abuelo hasta el último momento la miró así como se miran dos jóvenes en su primera cita y todavía tenía ese respeto hacia mi abuela. Entonces yo dije, no, esto se tiene que saber en todo el mundo. Pero qué bonito eso, tantos años todavía amándose y uno no ha podido, uno no ha podido. Vea que hay parejas que sí se puede, debe estar la añora en la casa. Vea, usted todavía me mira así. Y el monquer. Ay, súper bien. Entonces, como te gustan los libros, te regalo, los libros de amor, te regalo este para ti. Mírame esta belleza. ¡Wow! ¡Gario García Várquez! El amor en los tiempos del cólera. La historia de Florentino Arisa y Fermín Adasa con el Dr. Urbino. Ah, eso es una belleza, es de las cosas más bonitas. Me encanta, gracias. Me decía una amiga, mételo aquí. Eso, estamos hablando del libro. Estamos hablando del libro. Entonces, para ti, con todo el cariño, para que lo leas, para que lo disfrutes. Hay que creer en el asmor. Así es. La clave está en el asmor. ¿Estás enamorada? Sí. Ay, boba, ya. No sigamos haciendo mal. Qué pereza. ¿Y tiene novio? Sí. A ver, ¿y el novio quién es ese man? ¿Qué hace? ¿Qué se dedica? El man se llama Julián Cerati. ¿Cerati? ¿Es argentino? Sí, es argentino. ¡Coronamos extranjeros! ¡Eso, hombre! Es el sueño de muchas mujeres. Además que esos argentinos, me da una rabia porque esos argentinos parecen que tuvieran borojuelas saliva. Ellos hablan y todas se derriten por... ¿Sí o qué? Sí. Te habla argentino y dice... Te habla argentino y es actor, entonces compartimos bastantes cosas juntos, la verdad. Dios te bendiga tu amor, que te vaya muy bien con ese cerati, con ese mucharejo argentino. Vamos a un coste y ya regresamos en este programa Navidez. Míralo, míralo. Aquí con Majo. Estamos aquí hablando con Majo, más conocida como María Peligro. Estuviste en la Reina del Flow. Flow, Flow, Flow. Como... Jamie Montoya. Así es. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Increíble. Fue... Bueno, pues yo lo preparé. Entonces, cuando hicieron el casting nos pusieron a escoger y yo escogí una canción muy vieja y aparte de eso le metí un rap como de plus. ¿Y tú rapeas? Y tú era como... Mucho gusto, me presento. Yo soy Jamie, puro flow. Los que me conocen saben que mi sueño es dar un show. Yo soy una artista por vocación y también una estudiante pero por obligación. Yo no creo en los hombres, no creo en amores. Yo creo en mi cuaderno donde escribo mis canciones, Gia. ¡Ah! ¡Bien! Además que... ¡No! ¡Párenle bolas! ¿Cómo era delicadita ella? Y es que... Yo creo en mis canciones, Gia. Así todo... En cambio... El otro raperon... Gia. Gia. En cambio a mí no me gusta rapear porque toca improvisar y a Majo le quiero versar. Que con otra sección vamos a continuar. ¡Eh! Y este bebé... Tiene ganas de vomitar. Eso. Venga, eh, corazón. Aquí tenemos una sección. No, ¿verdad? ¿Para qué me sé lo hacía? ¿Qué me sé lo hacía? ¿Quién es uno asqueroso? ¿Quién es uno cocha fea? ¿Quién es uno así? ¿Dónde está bebé? ¡Aquí estoy! ¿Dónde está bebé? ¡Aquí estoy! Me encanta, me encanta. Tenemos una sección... Tenemos una sección que se llama... Curiosidades. ¿Curiosidades? Este muñesquito... Sabe hacer esto, mira. Ah, no, tampoco. No le va. No sabe matar el ojo. Es digno representante tuyo. ¿Tú sabes matar el ojo? No. ¿No sabe matar el ojo? Lo descubrimos en un video. Pilla, pilla. El siguiente outfit es para salir con el chico que te gusta. ¡Ay! ¡Tututuy! Ay no, yo no sé picar el ojo. Quiero contarles eso porque es una forma en la que no puedo coquetear así que toca como... Bueno, sigamos. Una cosita. Una pilla. ¿Cuántos años tenías ahí? Eh... No sé, como trece. Trece. Entonces vamos a aprender a picar el ojo, mi amor. Ok. ¿Nunca has aprendido? No. Es muy fácil, mira. Yo le tengo la técnica, ¿cierto? Abra los dos y cierre los dos. Y dice que se está picando doble. ¡Tan, tan, tan! Sí, es un guiño doble. ¿Listo? Ok. Vamos a ver. Así como los youtubers. Hola, estoy aquí con masjo. Y vamos a ver si vamos a picar el ojo. Taque, 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 taque. Ah, ah, jajaja. Taque, 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 taque. Así. Bueno, pero tú me dijiste que era... Y ahí estoy. ¡Listo! Así quedó perfecto. ¡Un aplauso! Venga, bebesa. Tenemos una sesión que es Yasma, el reto. El reto. Y mira como se pone de alegre. Y como a ti, te gusta... Espérate, quieta rata. A ti te gusta actuar. Amas actuar. Estamos haciendo un pilosto pa' Caracol. Ok. Pa' una serie que voy a protagonizar. Se va a llamar Romeo y Juliesta. Ok. Entonces, aquí tenemos el balcón. Venga, stand up. Stand up es ponte de miedo. Venga. Entonces, tú libre esto. Ok. Es una escena leída. Listo. Vamos a hacer que tú eras Juliesta. Y yo, por supuesto, el viejo Rome. Un aplauso para Romeo y Juliesta. 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 Sal y me muestras una te... Ah, no, no, no. Sal, que quiero verte complesta. Y darte un beso en la gesta. O sea, aquí. Joe. 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 Oye, Romeo. ¿Dónde, dónde estás? Que no te veo. Aquí estoy, Julieta. No, es que tengo mi opinión. Estaba en la esquina recargando el celular. Pero me vine corriendo porque te quería saludar. Oh, Romeo. Nuestras familias se odian. Oh, no puede ser. Claro, porque yo soy Romeo Santos y tú Julieta Uribe. Y los Santos y los Uribe, pocón, pocón. Mi Romeo. Sí. Mis padres me tienen castigada. Dicen que eres un bueno para nada. Y que solo tienes un negocio de empanada. Y eso me tiene mamada. Ah, qué huevo. Bueno, no. Nuestras familias... Ah, pero estás ahí en rap. Nuestras familias se odian. Pero nosotros nos amamos. Hagamos la de Merlano porque no nos volamos. Yeah. Me encanta. Para fear no soy tan buena. Y lo digo con modestia. Pero mi papá dice que juntos parecemos la bella y la bestia. Tu papá no me cae bien. Julieta, Julieta, espérate. Pasó la ojeta. Oh, Julieta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estoy más confundido que un daltónico armando un cubo Rubik. Sí lo entendieron porque es de colores. Nuestro amor ha sufrido más que un teletubi en una lluvia de blanqueador. Tomémonos un veneno y nos encontramos en el cielo para amarnos por toda la eternidad. Ah, ¿qué dice? Uy, matarnos. No, con esa sí me mataste. Suicidarnos nosotros mismos. A mí me da mucho miedo. No, apenas uno muera, ¿qué? Ay, no, deje el show, que aquí no hay tarima. Rápido, Romeo, que me meo. A ver. Eso sí dice ahí. Bueno. Dale, Romeo. Yo te veo. ¿Está en la próxima? Sí. ¿La próxima vez me avisa? A venirme preparado. Dele pues mi hijo, fondo blanco. Pero entonces los dos nos suicidamos al tiempo, ¿listo? No, usted primero. ¿Yo primero? A centro, para adentro. Listo, yo primero. Todo sea por nuestro amor. Todo sea por nuestro amor. Nos vemos en el cielo. Así será. Juan Gabriel Chespirito. José, José. Ahí voy, ahí voy. Adiós. Adiós. Adiós, mundo cruel. Pero tómese la parte suya, pues. No, pero hágale, hágale. Espere que estoy esperando para ver, sí, sí. Morir, morir. Muere, muere. Julieta. ¿Sí? Julietica, mamita, ¿qué está haciendo aquí? Ah, no, no, es que escuché como una mosca, pero ya se fue. Ah, mija, venga. Ya la maté. Vamos. Está haciendo mucho frío, mija. Sí, vamos, vamos. Un aplauso. Marco Vargas. Un encanto, corazón, muchas gracias por venir a mi programa. Feliz de venir. Gracias. Sigue para adelante con ese encanto, con ese talento. Muchos éxitos para ti. ¡Eh! Que te brillen, así es. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Maco Vargas! Muchas gracias. Sigue por acá, corazón. Chao, belleza. Chao. Mua. ¡Un espectáculo! Lisson, acomodeve esta vaina.